En esta ocasión, en Ahora TV, estamos junto a Patricio Eleisei, que es escritor, periodista, autor de Envenenados, un libro que trata sobre el lifosato y los agrotóxicos. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias. Bueno, contanos en primer lugar de qué trata este libro, que es Envenenados, una bomba química nos extermina en silencio. Exacto. Bueno, Envenenados lo que hace es desmonta el modelo de producción agrícola en Argentina, que de hace 20 años es tratado principalmente de lo que es el uso de semillas transgénicas y la aplicación amansalva de pesticidas. La investigación en sí traza una línea de tiempo, desde mediados de los 90 hasta ahora, en donde se inicia este proceso con la entrada de la primera soja transgénica, una soja aprobada por Felipe Solá, una soja desarrollada por Monsanto, y a partir de eso supone la incorporación masiva de lo que es el uso de la herbicida glifosato, que es un poco lo que todos conocemos. De ahí hasta acá, lo que hace es no solo ahondar en la cuestión económica, no cómo esto ha incidido en la variable económica justamente de las regiones, de las provincias, sino también qué impacto ha tenido eso desde lo sanitario, ¿no es cierto? Cómo nuestras poblaciones se han visto afectadas principalmente por un modelo que lo que hace es atar la producción de alimentos o de forrajes, en este caso, a echar veneno permanentemente en los campos. Y esto es a partir de distintos testimonios de personas que han sufrido las consecuencias del veneno. Bueno, hay un poco de todo. A ver, hay un proceso histórico que se sigue, como te decía, el libro desmonta, o sea, toma qué es un transgénico, te explica, para mí me parecía, como periodista, interesante ahondar en qué es la manipulación genética, por qué es que una semilla de repente es resistente al glifosato, qué significa eso, hasta caer en las consecuencias directas de estas personas que viven al lado de los campos o que han tenido algún tipo de vinculación con la práctica agrícola justamente que tiene las fumigaciones, como el caso de Fabián Tomási. Bien, sí, Fabián Tomási es un entrerriano que ha sufrido en primera persona justamente el contacto con el glifosato y le ha deteriorado mucho la salud. Contanos un poquito sobre su caso y cómo llegaste a ver. Sí, el caso de Fabián Tomási es un caso, es el último caso del libro, pero es un caso emblemático, yo considero que es un caso simbólico para lo que es la historia de este modelo agrícola en particular, porque Fabián Tomási es de Basavilbaso, en el libro, aclaro, Entre Ríos tiene una participación tremenda en todas las páginas, hay muchos casos de Entre Ríos y Entre Ríos es un ejemplo bien cabal de cómo esto se ha instalado, ¿no es cierto? En el caso de Tomási, él es de Basavilbaso, una ciudad históricamente ferroviaria, un nudo ferroviario muy importante, durante los 90 eso es desarticulado, también es otro ejemplo de lo que pasó un poco en los 90 en la Argentina, y después viene el boom de la soja. Fabián empieza a trabajar en una compañía que se dedica a hacer fumigaciones, se llama Molina y compañía, aunque no está ahora en Basavilbaso, está en Urdina Rhein, y lo que ocurre es que él tiene un contacto directo con esos productos, y es el ejemplo cabal de cómo eso afecta la salud, en Fabián Tomási es visible qué es lo que produce interactuar con los pesticidas. Y se vuelve el lado B de Basavilbaso, que de repente reflotan, vuelve a una actividad económica intensa de la mano de la soja, y él es la historia que no se cuenta de ese modelo, él mismo lo dice, es como el lado oscuro, un poco el lado B justamente del agronegocio, tal como lo conocemos. Y de hecho, bueno, en la primera edición su foto ilustra la portada, y en esta edición tenemos un graffiti, me decías, de Fabián Tomási. Sí, es un stencil, sí, de Facundo Roma, es un artista de la ciudad de Rosario, artista urbano, con un colectivo de esa ciudad, de esa universidad, la Universidad de Rosario. Insisto, la situación de Tomási fue imposible de ignorar, fue un caso que a mí me llega por un colega amigo en Buenos Aires que había hecho una investigación para un canal de televisión en ese momento, esa investigación no salió nunca, pero él me contó justamente cuando él entendió que yo estaba investigando esta cuestión, me dijo, hay una persona que es clave en esta historia, la tenés que encontrar. Así que fue todo un proceso de ubicar tanto al pueblo como a Fabián Tomási, y por supuesto que Fabián tenga la predisposición de contar su historia, de permitir que le saquemos fotos como fue después la etapa del libro. Bueno, fue todo un proceso largo, pero lo pudimos concluir, y bueno, es el símbolo, creo yo, de lo que es Envenenados. Hablabas recién de que la producción consiste en tirar veneno en el campo, y de hecho el libro tiene esa palabra, envenenados. Muchas veces se utiliza fitosanitario u otras denominaciones que de alguna manera dan un sentido más amable a la palabra, a los agroquímicos, a los agrotóxicos. ¿Crees que es un veneno verdaderamente? ¿Tenemos que considerarlo así? Sí, sí, es una clasificación que nadie discute solamente hacia lo que es lo público, digamos, se trata de menguar ese uso. Hace muy poco me tocó estar en la ciudad de Santa Fe, porque se está discutiendo una ordenanza para prohibir el uso de glifosato justamente, y había una persona que estaba, un técnico, vinculado justamente al INTA, y él decía, hay que reconocer, perdón, a la agronomía de la Universidad Litoral. Él decía, tenemos que reconocer que trabajamos con venenos, que no son inocuos, que la verdad es que tienen un grado de toxicidad en todos los casos, podemos discutir cuál tiene más y cuál no, ¿no es cierto?, cuál es más nocivo para el contacto con la salud, pero estamos trabajando con esas sustancias. De ahí a decirles que son fitosanitarios, o como te decía fuera de cámara, productos de protección vegetal, bueno, esos son juegos de lenguaje con los que hay que tener un poco de cuidado, porque todo este modelo se ha ido insertando a través de un proceso cultural, ¿no es cierto?, esto de ponernos en la cabeza de que no hay otra manera de trabajar el campo, de que los venenos no son venenos, justamente, ¿no es cierto?, se va como quitándole el valor a las palabras, y nosotros como comunicadores tenemos la obligación de devolverle la realidad a eso, ¿no? Exacto. El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre, dijo recientemente, a poco de asumir, te lo leo textual, el glifosato bien aplicado es inocuo, se desactiva cuando toca el suelo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, es un argumento como, a ver, Echeverre no vivía en el siglo XIX, sino creo que hubiese sido un argumento de esa época, más o menos. Decir que el glifosato, en este caso sería biodegradable, ¿no?, no usa esa palabra, pero sería un poco lo que él intenta instalar, es algo que ni siquiera el desarrollador del producto que es Monsanto lo sostiene. A mí me llama mucho la atención a veces cuando uno habla con funcionarios de gobierno, o con voces de las organizaciones del campo, cuando éstas hacen una defensa del producto que ni siquiera el mismo fabricante está sosteniendo. Hoy me ha tocado entrevistar a Ejecutivos de Monsanto en varias oportunidades. Jamás te van a hablar del glifosato como algo biodegradable, como algo que es inocuo, en ninguno de los casos. Al revés, sí tratan de instalar la idea de que el tema es la mala praxis, pero sí también reconocen que es un producto tóxico, con el cual, bueno, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud habla directamente de un vínculo con el cáncer, o sea, es indiscutible hoy el efecto del glifosato. Y lo que es interesante de cuestionar es que el glifosato es apenas un producto de una manera de cultivar que incluye muchísimos más pesticidas. Entonces hay que ir discutiendo el modelo, caso por caso, porque quizás quedarnos solamente con el glifosato es como poco. Y en ese mismo sentido, ¿hay buenas prácticas en la aplicación de estos venenos? Es imposible decir que hay una buena práctica hoy cuando vos tenés productos que se movilizan, o sea, que entran en un estado gaseoso, que cambian su condición de acuerdo a la temperatura de la tierra, de acuerdo a la humedad del ambiente. O sea, es imposible que vos estés echando estos productos y tengas un control que digas, bueno, va a llegar a tres metros y de acá no se va a mover. Eso está ya hoy por evidencia científica en La Plata, en Córdoba, o sea, se multiplican los estudios locales solamente, ¿no? Internacionales son muchos, que prueban que estos productos se movilizan permanentemente y que, bueno, llegan inclusive a nuestras casas, ¿no es cierto? En Buenos Aires hasta el mismo Senasa ha reconocido que el 60-70% de las muestras de frutas y verduras que llegan al mercado central de Buenos Aires están contaminadas con algún tipo de pesticida. O sea, es imposible hablar de buenas prácticas. Lo que hay que hacer es cambiar esas prácticas, cambiar el modelo, ¿no es cierto? Bien. Volvamos un poco a Entre Ríos. ¿En qué situación se encuentra toda nuestra provincia en cuanto a la difusión de glifosato y de otros agrotóxicos y la salud de las personas? Bueno, Entre Ríos es un... yo casi me siento entrerriano porque he venido muchas veces, lamentablemente, por estos temas. El año pasado fue la primera vez que vine y visité un lugar casi de manera turística. Nunca había venido a conocer otros lugares que no sean lugares complicados porque son tantos que, bueno, es como que a uno lo absorben, ¿no es cierto? Conocer los casos en Pasadilbaso, donde se hizo en su momento un encuentro de pueblos fumigados, los casos de Urdina Rain, de San Salvador, de Jubileo, bueno, toda la cuenca del río Paraná, ¿no es cierto? Todo lo que se ha demostrado, los casos en Gualeguaychú también, con inclusive maestras fumigadas, ¿no es cierto? O sea, muy dramático realmente lo que ocurre en Entre Ríos, pero sí hoy por hoy lo que hay es un nivel de discusión elevado, creo yo, sobre la problemática. Que eso es algo que hace 5 o 7 años era invisible, o sea, no existía casi un cuestionamiento, y hoy por hoy lo tenemos y es lo valioso. Me parece que, así como Entre Ríos en su momento fue el bastión de los pules de siembra, sobre todo a partir del año 2000, y de la soja transgénica, ¿no es cierto? Corriendo muchas actividades que se hacían en esta provincia. Yo la primera vez que vine a Entre Ríos, que fue en la década del 90, recuerdo que había muchísimo monte, muchísimo monte, y eso hoy lo veo en la soja, veo campos directamente, ¿no? La difusión de glifosato ha sido terrible en la provincia, sin ningún tipo de controles, no solo glifosato, ¿no? Casi todos los pesticidas, con esto de la contaminación del agua mismo, porque van y lavan las máquinas en los ríos, los chicos que eran los chicos bandera, que eran los que marcaban en qué lugar tenía que pasar el avión y fumigar. Bueno, realmente un desmadre absoluto, y creo que hoy, bueno, de a poco las ciudades están tomando conciencia, están empezando a discutirlo, a discutirlo a un nivel vecinal, lo cual me parece muy valioso y digno de ser imitado en otras provincias. Y participaste también, colaboraste en documentales e informes de Italia, Francia y México. Sí, así es. ¿Por qué ponen los ojos aquí en Argentina y en nuestra región? Bueno, lamentablemente ponen los ojos en Argentina como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Básicamente la primera experiencia fue con Francia con un documental que se llama Guerras Transgénicas, y que más allá que tiene que ver con la alimentación europea. Europa realmente el estado de la sanidad, de la seguridad sanitaria de Argentina le importa muy poco. Lo que le importa es que no le mandemos los alimentos contaminados para que no se enfermen ellos, básicamente. Y en el caso de Francia, la mitad del documental ocurre en Argentina. Yo me ocupé de programar todo lo que sería la producción acá, porque les interesaba cómo... La sorpresa iba desde... ¿Cómo puede ser que en un canal como TNT vos veas una publicidad de glifosato liberada, no es cierto? Hasta el hecho de que de repente tengamos ferias donde se muestran los transgénicos y se prueban, que vos puedas comprar pesticidas en cualquier lugar prácticamente, por mercado libre de hecho lo podés hacer. Bueno, todo ese desmadre a ellos les impactó un montón, sobre todo pensando que Francia tiene prohibido a los transgénicos. Ellos entienden que en tanto y en cuanto vos sembras transgénicos, automáticamente habilitás el uso de pesticidas. Porque uno y otro son un matrimonio perfecto, ¿no es cierto? En el caso de Italia fue justamente por la exportación de harina de soja que estaba llegando con glifosato. A ellos les interesaba conocer el modelo productivo argentino y decir, bueno, mírenlo, a quién le estamos comprando y cómo están produciendo, ¿no? Y fue un verdadero viaje del espanto. Estuvimos en Córdoba, estuvimos en Entre Ríos, vinimos. Estuvimos en San Salvador, en Jubileo, en Basavilbaso. También se recabó material en Chaco. Siempre mostrando las consecuencias de este modelo. Entonces, ¿por qué Europa tiene que tratar de no avanzar hacia...? Nosotros estamos muy adelantados en transgénicos comparado con Europa, que entiende que esto es una agricultura tóxica, ¿no es cierto? Y en el caso de México, lo mismo. México hoy tiene la irrupción de la soja de manera ilegal. Ellos no tienen habilitado la soja transgénica para siembra. Y lo que está ocurriendo en la zona de Yucatán específicamente es que se está dando esta cosa clandestina de la soja. Eso aumentó las fumigaciones y está exterminando el sistema de producción de miel que tienen justamente en toda esa región. Es una zona que hace la miel de la abeja melipona, que viene de los mayas. De hecho, lo hacen todavía los pueblos mayas, los descendientes que están ahí. Y bueno, se están viendo afectados justamente por estas fumigaciones que están matando millones y millones de abejas permanentemente. Como también en nuestro país. Claro, justamente hoy lo que comentábamos de Echever esto, diciéndoles, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes qué van a hacer con este modelo? ¿Por qué esto no va a cambiar? Y bueno, eso creo que es una afirmación sobre la cual nosotros tenemos que tomar conciencia. O sea, el Estado está diciendo que esto no va a cambiar. ¿La alternativa entonces, cuál es? ¿Cambiar el modelo? Sí, la alternativa es cambiar el modelo. A veces hay que tomar en cuenta cuestiones que se nos pierden. O sea, cuando se da esta discusión suele ocurrir que se habla mucho del rol de las multinacionales. De que son las que inciden justamente sobre la instalación del modelo. Por supuesto que inciden porque tienen sus negocios detrás. Pero la realidad es que las multinacionales, el día de mañana, cuando la alternativa sea agroecológica, lo más probable es que también tomen posición ahí. Y también empiecen a manejar los insumos de la agroecología, de lo orgánico también. Lo que habría que hacer es poner en discusión la propiedad de la tierra misma. ¿Quién la está teniendo? ¿Quién la concentra? ¿Y cómo se está usando esa tierra? Que es un poco lo que se nos pierde a la vista. La agroecología es una alternativa. De hecho, se está discutiendo y es un modelo que fluye en muchos lugares. La alimentación un poco está ejerciendo presión. Acá en la ciudad de Paraná está la cátedra de soberanía alimentaria de hace muy poquito. Bueno, son alternativas que un poco ponen presión para tratar de tener una mejor calidad de vida, que es lo que estamos discutiendo. Bien, Patricia, muchas gracias. Bueno, gracias. Un gusto.